Música Trae tostón arriba del combo y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón pues se lo verga La mota en su entrepierna me lo sube y te menta Quiere que se lo de la camioneta Quiere que se lo meta Prueba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti pues me gusta tu silueta Trae igual con la torciao por si te la metralleta Bien dejarte escenarles el que está en la camioneta Un pase de lavada bien trabata en la jeta Ey, y sabes que me respetan Sigo pa'lanto en la botella se revientan Me lleva a otro demora directito al cinco letras Ey, directito al cinco letras En la mojada Y yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la fori pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome porque Trae tostón arriba del combo y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón pues es lo verga La mota en su entrepierna me dio sube de menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Bebe una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Botitas de oro pa'l jale Y un scar que jale con cuernos y fales Dola los costales Ya ando bien entrao El radio trae pegao' Marina se hace a un lao' Si me ven bien montado En mi mojada Y yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la fori pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome porque Trae tostón arriba del combo y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón pues es lo verga La mota en su entrepierna me dio sube de menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Proba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Quiere que se lo den laima Quiere que se lo den laima Quiere que se lo den laima Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video